Bueno, pues un video de un experimento sobre racismo en México muestra una escandalosa, pero honesta representación de cómo los niños mexicanos perciben a la gente de raza negra desde una temprana edad. Vamos con Ricardo Arrambar y él tiene las imágenes y nos cuenta a qué se debe todo esto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Bárbara. Verdaderamente sorprendente ver a estos infantes reaccionar de una manera tan racista en México, pero no parecen hacerlo con malicia, simplemente aparenta ser una reacción natural a discriminar desde pequeños. ¿Cuál muñeco es ser? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. Estas son las reveladoras respuestas de niños mexicanos que muestran, junto a resultados de recientes encuestas, que en ese país también hay racismo. Nos marcaba ciertos datos característicos que hacen pensar que efectivamente sí estamos ante una población que muestra un rechazo hacia alguien que tiene un color diferente de la piel. El video fue realizado por 1111 Cambio Social, como parte de la campaña Racismo en México. En el mismo se observa a niños de 6 o 7 años reaccionando ante un muñeco blanco y otro negro. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, esta es morena y esta es blanco. Incluso los niños de test más oscura muestran favoritismo hacia los blancos. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo a los huevos. El experimento es una réplica de otro similar que se llevó a cabo en Estados Unidos en los años 30. Unos 80 años después, en el estudio realizado en México, solo uno de los niños muestra neutralidad en el video. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Un con? De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, hay cerca de 450 mil negros en México, una población pequeña en un país de 112 millones de habitantes. El estudio mostró, además, dudas en los niños a la hora de autoidentificarse. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. Las encuestas y estudios muestran que el racismo afecta de mayor manera a grupos indígenas más grandes, que suman el 15% de la población. La discriminación contra gente con tonos de piel más oscuro es prevalente en México, de acuerdo al estudio, aunque las encuestas también concuerdan, Bárbara, en que la riqueza provoca la mayor división, o sea, clasismo contra racismo. Y bueno, los niños nunca mienten, Ricardo, así que... Son los más sinceros del planeta. Así es, así que como dice la campaña, que todo sea por una sociedad libre de racismo. Gracias, Ricardo, por esa información. Gracias.